No quiero llorar, no quiero, no quiero decirte nunca adiós Mi banca quedó vacía, de todo el salón no hay nadie más Adiós a la escuela, diré, en ella mis sueños embré Dejo aquí recuerdos, me llevo una ilusión Adiós a mis maestros, muchos amigos despedí En mi cajón se quedan mis aviones de papel Mis cuadernos viejos ya guardé, palabras de amor conservé Construir en otra escuela mi ilusión, recorrer caminos hacia el sol Tiene el horizonte, más amigos ya tendré Y de año en año, nuevos días conoceré Y muchos regalos a la vida yo daré Para ti mi amigo, otra vez te encontraré No quiero llorar, no quiero, no quiero decirte nunca adiós Mi banca quedó vacía, de todo el salón no hay nadie más En algún cajón se quedarán Mis aviones de papel Mis cuadernos viejos ya guardé De cualquier una sola ilusión Tiene el horizonte, más amigos ya tendré Y de año en año, nuevos días conoceré Y muchos regalos a la vida yo daré Para ti mi amigo, otra vez te encontraré Tiene el horizonte, más amigos ya tendré Y de año en año, nuevos días conoceré Y muchos regalos a la vida yo daré No quiero llorar, no quiero, no quiero decirte nunca adiós Mi banca quedó vacía, de todo el salón no hay nadie más Adiós a la escuela diré En un sueño sembré Dejo aquí recuerdos, me llevo una ilusión Adiós a la escuela diré Adiós a mis maestros, muchos amigos despedir En mi cajón se quedan mis aviones de papel Mis cuadernos viejos ya guardé Palabras de amor conservé Construir en otra escuela mi ilusión Recorrer caminos hacia el sol En el horizonte, más amigos ya tendré Y de año en año, nuevos días conoceré Y muchos regalos a la vida yo daré Para ti mi amigo, otra vez te encontraré No quiero llorar, no quiero, no quiero decirte nunca adiós Mi banca quedó vacía, de todo el salón no hay nadie más En algún cajón se quedarán Mis aviones de papel Mis cuadernos viejos ya guardé Dejo aquí una sola ilusión En el horizonte, más amigos ya tendré Y de año en año, nuevos días conoceré Y muchos regalos a la vida yo daré Adolescente, es un bicho diferente Adolescente, no te acerques porque es fuerte Adolescente, es el grande del gigante No me esperes, disfrutame Página en blanco, te estamos escribiendo Con los apuntes del crecimiento Bomba de tiempo, explosiones sin aviso Futuro incierto, esperanza en movimiento Alma que baila, llena de sentimientos Vamos al rescate, nuestros secretos Plantas que crecen, caminos diferentes Todo a su tiempo, somos adolescentes Adolescente, es un bicho diferente Adolescente, no te acerques porque muerde Adolescente, es el grande del gigante No me frenes, disfrutame Protagonistas, nos buscamos en espejos De nuestra vida, somos los dueños Equilibristas en la soga de los sueños Adolescente, no te acerques porque muerde Adolescente, es el grande del gigante Adolescente, es un bicho diferente Adolescente, no te acerques porque muerde Adolescente, es el grande del gigante No me frenes, no me frenes Disfrutame Adolescente, es un bicho diferente Adolescente, no te acerques porque muerde Adolescente, es el grande del gigante No me frenes ¡Acompáñame! ¡Acompáñame! Adiós compañeros, adiós Hoy me despido de todos Y brindo con un pisco sour Por los buenos tiempos que pasamos Por los tiempos compartidos Entre vinilos y tragos Adiós compañeros, adiós Es momento de abrazarnos Ensalcemos la amistad Asturias, patria querida Pamplona el 7 de julio Las siestas del final Y la semana grande Lo pasamos en grande Hoy abandono el país Por una buena temporada Las cosas se pusieron feas España también Dicen por ahí Adiós compañeros Adiós Adiós compañeros Adiós 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 compañeros Adiós Adiós Necesito licores nuevos Conocer a mis suegros Aunque me quieran matar Mañana me aun al carnaval En Salvador Me voy a ir Así es la vida La jodida Adiós compañeros Adiós Y que les vaya bien bonito Les mandaré Pronto a un escrito Con mi nuevo santo y señas Si no van pronto conmigo Tengo celda fija en Venezuela Otra en Ciencín Que me recomienda Mi amigo Yo ni casi la particular En San Quintín Hoy abandono el país Por una buena temporada Las cosas se pusieron feas España Visten por ahí Adiós Compañeros Adiós Adiós Compañeros Adiós Adiós Compañeros Adiós Adiós Compañeros Adiós